Hola, soy Marcos Kuczewski, nuevamente desde el Tiro Federal Argentino de Buenos Aires, del sector del tiro práctico, y vamos a continuar mostrando ahora sí el desempeño de la pistola Open SPS española, es una pistola original de fábrica, y ustedes van a ver cómo se desempeña, cómo se desempeña el compensador, y vamos a disparar incluso con distintos tipos de munición para que ustedes vean también el retroceso de la misma. Como ustedes pueden ver, con esta pistola SPS también estamos utilizando el mismo tipo de equipo, o sea, utilizamos el mismo cinturón y la misma funda que yo utilizo con mi otra pistola Infinity, que es americana, ya que SPS está basado un poco en el mismo diseño de las pistolas americanas. En este caso, utilizo tres cargadores, dos cargadores largos y un cargador corto de 20 disparos. Voy a realizar una serie de desenfundes sin munición, como decimos nosotros en el léxico del tiro práctico, en seco. Siempre, como ya lo hemos visto muchas veces, verificamos que el arma está descargada, no tiene cargador, abrimos la recámara, no hay bala en la recámara, y la disparamos hacia un lugar seguro. Simplemente para que vean ustedes que el desenfunde es exactamente igual como con cualquier otra pistola. ¿Por qué? Porque el diseño es exactamente igual. Entonces, tomamos, miramos hacia una posición donde vamos a disparar, sacamos el arma y disparamos. Y esto lo practicamos varias veces para ir tomando el grip y para ir familiarizándonos con el arma. Desenfundo, me concentro en el blanco y en el punto y disparamos. Nuevamente, siempre poniendo el seguro y disparamos. Bueno, en las siguientes notas continuaremos con todos estos ejercicios con las pistolas open y probablemente después con otras divisiones y seguiremos también con el rifle. Y cualquier información que ustedes necesitan lo pueden encontrar en www.forotp.org o me pueden escribir un mail a info.forotp.org.